Vamos chavales, que ya estamos cerca de los 100.000 Cuanto antes lleguemos, más tarjetas de robos sueltaré Está en tu mano, suscríbete Ahora sí, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho Ya está aquí chicos, la nueva actualización La actualización de Halloween Aquí en... Y me hace clicker Ole, ole, mira, tenemos aquí nuevo código chicos Trick or 3 Vamos a cajar ese nuevo código, ¿no? Bueno chavales, aquí hemos venido hoy A poner unos códigos, ¿no chicos? Vamos a cajear el último de los códigos que han sido publicados Y además, ya que estoy, os digo el resto de códigos Ya si hacemos un vídeo muchísimo más completito Para cajear los códigos de este juego es muy sencillo Tenemos que darle clics No, 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 bueno sí, tenemos que darle clics ¡Vamos! Lo tenemos que darle aquí a nuestro pajarito favorito Y aquí chavales tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Aquí arriba El código nuevo ha sido este Trick or 3 Con la T, la O y la T en mayúscula Vale, que es un código que nos va a dar 5 free candies 5 chuches, chavales ¡Dame todas las chuches! Ahí lo tenemos, 5 chuches, chavales Y luego al lado El resto de códigos nos van a dar multiplicadores Y incluso un free ninja, ¿vale? Venga, vamos al lío Estos son códigos que ya hemos cajeado en anteriores vídeos Así que seguramente muchos los tendréis ya El siguiente código es este Visit Goal 10m Con la V, la G y la M en mayúscula Vale, es un código que nos va a dar multiplicadores También tenemos este Like Goal 10k Que nos va a dar una poción de suerte También tenemos este para canjear, chicos Like Goal 5k También nos va a dar otra poción de suerte Y quedan tres códigos Que son estos Spin wheel Vale, que nos va a dar Choose wheel spins Van a dar spin gratis, chicos El siguiente es este Release Que nos va a dar un free ninja Que es muy parecido a este Bueno, por no decir que es el mismo Y el último código, chicos Es este Like Goal 500 Que nos va a dar Shurikens Y ya está, chavalito Son los siete códigos que hay actualmente activos De aquí en Anime Racing Simulator Y ya que estoy Vamos a pegarle una carrerita Vamos No sé Ya que estoy Me coge Shurikens Shurikens pa'l chachi Shurikens pa'l chachi No está mal He encontrado Setenta y cuatro churikens Que me podré comprar alguna mascotilla más No voy a comprarme alguna mascota Que solo tengo una máscara común Así me dan más, chicos Me voy a gastar los churikens ¿Otro ninja? Me voy a gastarme todos los churikens que tengo Ah, mira, este es raro Este es mejor A ver si me salgo un épico así con suerte Oh, qué faena Ya no me queda pasta Cago en diez Ya tenemos giros y todo Vamos a pegar unos giros aquí de gratis Spin gratis, chicos Hay que gastarlos Ole Que van a ver los mejores Ya, a correr A ver, a ver, a ver a lo que corro ¡Oh, no! Ahora sí que voy a ir todo rápido, chavales Madre mía Esto va solo Si le auto-ejecutar Esto costará A ver Ah, no, 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 no Mira, mira, mira Y auto-click El auto-click sí hay que comprarlo Pero mira, el auto-ejecutar Uy, qué bien Qué comodidad, chavales Qué comodidad Madre mía Pues sí que voy a autopastilla Voy a autopastilla Mira, mira, mira ¿Dónde está? Mira, mira, mi equipo Mira mi equipo Mira mi equipo ¡Equipo! Vale, pues sí que estoy consiguiendo Churiquets Oh, no, la pista negra Está como bola, ¿no? Buah, chavales Qué velocidad Voy a to-zimbel, chavales Voy a to-zimbel Hola, qué guay, macho He conseguido 200 churiquets En un momento, ¿eh? No podemos ahorrar 300 Para una skin de estas, ¿no? Para un chillo Creo que sí Bueno, chavales Pues nada Hasta aquí el video de hoy Voy a dejar un par de vidas más Para que sigáis viendo videos del canal Espero que os haya gustado el video Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos En el próximo video ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!